Toda la vida Toda la vida, fue una mentira, tanto fracaso, tanta despedida Y frente a mis ojos se me pasó el tiempo Como si fuera solo un momento y llegaste tú De repente, dime como rayos caíste del cielo O eres una tentación del mismo infierno Ya no me importa porque necesito a alguien como tú Que piense en mí cada tres segundos Y que me extrañe veintisiete mundos Que me haga olvidar y no me haga llorar Alguien como tú, yo le daría todo lo que tengo Y si no se supo yo se lo invento Te besaría un mar, solo déjame amarte Y llegaste tú De repente, dime como diablo es caíste del cielo O eres una tentación del mismo infierno Ya no me importa porque necesito a alguien como tú Que piense en mí cada tres segundos Y que me extrañe veintisiete mundos Y que me extrañe veintisiete mundos Que me haga olvidar y no me haga llorar Alguien como tú, yo le daría todo lo que tengo Alguien como tú, yo le daría todo lo que tengo Alguien como tú, yo le daría todo lo que tengo Solo déjame amar Alguien como tú, yo le daría todo lo que tengo Alguien como tú, yo le daría todo lo que tengo Fue fácil encontrarte, fue fácil amarte Y hoy voy a jurarte Alguien como tú, yo le daría todo lo que tengo Que nunca te dejaré Que siempre lucharé Por ese amor tan grande Que cambió todo lo que tengo Alguien como tú, no, 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 no Alguien como tú Alguien como tú Música Alguien como tú, alguien como tú, alguien como tú, alguien como tú Que me besa y me abrace, aunque no esté con ella si de lindo me trate A ella no se le obliga, lo que hace le nace, arranco al niño y velo como que esto me late Así me encuentro yo, Carlitos que pasó, no sé pero esa dama en mi cabeza se clavó Me enamoré de ella y ella de mí se enamoró Y que lo sepa el mundo que su caballo soy yo Y punto, se acabó, quien ronca Jajajaja Carlitos Torres Paolo Plaza Plaza Miocesa Papo Gordes Afilgando Música Jajajaja Música 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 Música